Hola a todos, soy Jenny Jenny, esta es mi madre Y este es Jojo Bizarre Adventure Diamond is Breakable, episodio 5 Vamos a ver el desenlace de los hermanos Okuyasu Efectivamente, y yo ya he ejecutado mi plan con éxito Y decía, yo taro, digo, yo suke ¿Cuál? ¡Paca! Dame el operín, anoto ahí Enfrentar al hermano de Okuyasu ha sido increíblemente peligroso Koichi, larguémonos de esta casa ¿Qué hay del arco y la flecha con el a que me disparo? ¿El arco y la flecha? Koichi, parece que los ha escondido en algún lugar ¿Quieres buscarlos? Sí Pero estoy seguro de que lo escuché hablar de su padre No se ha escuchado hablar de su padre Ya he recibido suficiente daño por hoy, deberíamos retirarnos ¡No podemos! ¿Ves como el propa es el otro? Sigo con vida porque han sanado mis heridas, pero... Si vuelven a atacar a otros en la ciudad Esta vez podrían acabar muertos Koichi piensa Quédate aquí, iré a buscarlo yo solo ¿A quién busca? A la flecha y al arco Lo que convierte a la gente en estanzos muertos Además no creo que su padre esté en la casa Si fuese así estoy seguro de que ya habría salido A pesar de su apariencia tiene agallas No sé si llamarlo determinado o imprudente Pero eso no quita el hecho de que deberíamos salir cuanto antes Oye ¿Qué, qué? No intentes detenerme No lo voy a hacer Destrocemos ese arco y flecha y salgamos de aquí cuanto antes Koichi A meterte en un embolón Míralo, míralo, míralo No sé cuándo lo han llevado hasta allí, pero ahí están Y leo que tiene Los hermanos Nijimura, tercera parte Tienen un ático Puede que esté allí Allí están El arco y la flecha Cuelgan de la pared Esto no está nada bien Hay algo ahí ¿Tienen algo encadenado? ¿Será un perro? Ese sonido no me parece humano Suena como un animal ¡Ay, qué miedo! ¿Qué hacemos? ¿Y me lo preguntas a mí? Venir ha sido idea tuya Eso yo lo sé Tendremos que entrar Escucha, Koichi Patearás la puerta con todas tus fuerzas a la cuenta de tres Lo asustaremos Entonces correré hacia el arco y la flecha y los romperé ¿Entendido? Sí Ahí vamos Uno Dos Tres ¿Qué es eso? ¡Koichi! ¡Ayúdame! No es la mano de un estante, es de verdad Es de un cuerpo real ¡Ayúdame! No esperaba cortársela Pues no importa Porque le crece otra vez Me encantan los gritos de Koichi ¡Ayúdame! 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 ¿Qué asusta él? ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Y pensar que esto vivía tan cerca de mi casa? ¡Ayúdame! Parece que por fin habéis encontrado lo que no debíais ver Infeliz Esa cosa que veis es nuestro padre Mi padre necesita estas cosas ¿Qué cosa? El arco y la flencha Debo encontrar un usuario de stand por su bien Por eso no puedo permitir que nadie se los lleve o los destruya ¡Acomodé el lugar! ¿Se trata de una enfermedad? ¿Una enfermedad? No Mi padre no podría estar más sano Y tiene muy buen apetito Sin embargo no hace más que gruñir y no sabe que soy su hijo Así que buscabas un usuario de stand que pudiese curarle ¿Quieres sanarlo? No se trata de eso Es lo contrario Buscan un usuario de stand que sea capaz de matarle ¿Por qué? ¿Es una masa asquerosa? Mi padre no puede morir Aunque le revientes la cabeza Pulverices su cuerpo o lo desmiembras por completo Nada funciona Quiero que tenga una muerte normal Cuando era pequeño juré que haría todo lo posible para conseguirlo Para eso necesito este arco y flecha Si no lo hago tendré que vivir así para siempre Todo porque un tal tío implantó sus células en la cabeza de mi padre ¿Dio? ¿Has dicho Dio? Es el sujeto que mencionó Yotaro Permitidme hablaros de nuestro pasado ¿Higashikata Yosuke? Después de todo no estás completamente al margen del asunto Todo sucedió hace 11 años En 1988 ¿Cuándo estaban los otros buscan a Dios? Entonces yo tenía 7 años Y Okuyasu tenía 4 Vivíamos en Tokio Aunque muchos se beneficiaban de la burbuja económica Mi padre tuvo muy mala suerte Una enfermedad mató a mi madre El negocio de mi padre se fue cuesta abajo Y acabó con deudas enormes Solía golpearnos sin motivo alguno Era un maldito perdedor Hasta que de repente El dinero comenzó a llegar a los bolsillos de mi padre ¿Lo viste quién es el libro? A veces incluso lo vi con joyas y objetos de lujo Y ni siquiera trabajaba Después de investigar lo comprendí Mi padre le había vendido su alma a Dio Se volvió su esbirro a cambio de dinero En ese entonces Dio buscaba Todo aquel que tuviera potencial De poseer un stand De alguna manera Acabó descubriendo el potencial de mi padre Aunque no tengo ni la más mínima idea De cómo era su stand O sea que el padre tenía un stand Entonces un día que recuerdo muy bien Aunque ya pasaron 10 años Cuando regresé a casa de la escuela A eso de las 2 de la tarde Okuyasu ¿Te ha vuelto a golpear? Ese infeliz No, no ¿Eh? Dio Dio ha muerto Esa debe ser la razón ¿Papá? Papá Llamemos a una ambulancia Es inútil No se trata de una enfermedad El brote de carne Se ha descontrolado Es mi fin Lo mismo que le hizo Un año después Se volvió ese montón de carne Que ya no reconoce A sus propios hijos Tio implantaba sus células En las cabezas De quienes sentía recelo Para poder controlarlos Cuando le entraba en gana El brote de carne Pues se ha extendido ya Y puso un brote de carne En la cabeza de mi padre Como hacía con los demás En ese cachito Que le ponía en la lucha Investigué todo lo que pude Sobre ellos Sobre los stands Sobre Yotaro Así fue como supe De la vieja Eniaba Y obtuve Largo y la flecha Pero junto con todo Ese conocimiento También descubrí Que mi padre Jamás volvería a ser El de antes Porque las células Inmortales de Dios Habían fusionado con él Es lo único Que hace cada día Día tras día Cada día Por diez años Ha rascuñado el interior De ese cofre En vano Si le quito el cofre Se pone a llorar Durante días Es muy molesto Verle con vida Me hace odiar Mi propia existencia ¿Cuántas veces te he dicho Que no desordenes? ¿Qué mal he pegado? Ya que les pegaba a ellos Hace lo que le digo Lo que Haz lo que te digo Con algo de disciplina Pero nunca deja De horgar Ese maldito cofre Pues algo Habrá, gilipollas Míralo Oye El que debes parar Eres tú Es tu padre Sí, así es Es cierto Que compartimos La misma sangre Pero esta cosa Dejó de ser Mi padre Hace mucho Es alguien Que obtuvo Su merecido Por venderle Su alma A Dío Podéis comprender Lo que se siente Al no poder acabar Con él Porque es Tu propio padre Es por eso Que quiero Que tenga Una muerte Normal Cuando él Muera Por fin Podría Comenzar A vivir Porque de los De los 11 años Cuidando De eso Me lo está buscando Alita Se ha dicho Que pares Es irritante O algo O algo Ey Ya es suficiente No dejaré Que te quedes Con este arco Y flecha Lo juro No me malinterpretes Después me encargaré De eso Lo que quiero ahora Es el cofre ¿El cofre? Ya lo he visto Porque ha visto algo Mira, mira, mira Una foto Míralo Es una foto No lo he visto Revolviendo trozos De papel Así que sentí Curiosidad Pobrecito Ya veo Ve su familia Me imagino Claro Con ella Ve como llena Es una foto Familiar Había una razón Tenía una razón Para hacer lo mismo Durante 10 años Todo este tiempo Ha buscado una foto De sus hijos Que no les reconoce Ahora Puede que no comprenda El presente Pero aún alberga Recuerdos En su interior Recuerdos De su pasado Nada Hecho ya Y Okuyasu Por escrito Nada más que se le caigan Los lágrimas En vez de un stand Que lo mate Deberías buscar uno Que pueda sanarle Claro Hasta podría ayudarte Pero tendrás que darme El arco y la flecha Los romperé ¿Piensas huir? Hermano No sigamos con esto Okuyasu Vamos ¿Por qué no nos detenemos? ¿Vale? ¿Seguías aquí? Podríamos curar A nuestro padre Aunque su cuerpo No vuelva a la normalidad Puede que su mente Y recuerdos Vuelvan a ser Los de antes Vamos Okuyasu ¿Qué crees que haces? Hermano No interfieras Okuyasu Ya no hay vuelta Atrás para mí Utilicé este arco Y flecha Para matar a muchas personas En esta ciudad Además Ya no te considero Mi hermano menor Y como no somos hermanos Podría matarte Sin dudarlo Hermano ¿Ey? ¿Tenéis parientes en casa Además de vuestro padre? ¿Parientes? Solo somos tres Hay alguien más ¿Qué? ¿Qué es? Rejo Chilipepe ¿Qué es eso? Es Ha salido del enchufe Okuyasu no te distraiga Más imbécil ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué veré con este arco Y flecha ¿Qué ha dicho Nijimura? Ah, tomar por supuesto Sí, la misma persona Cuyos poderes despertaste Con este arco Y flecha Infeliz ¿Crees que podrás Utilizarlos? ¿Qué ha dicho Nijimura? Los stands Vienen del espíritu ¿No? Pues el mío Ha madurado ¿Qué otra explicación Existiría Para el gran desarrollo De mi stand Chilipepa? ¿Eh? Worse Company ¡Cállate! ¿Qué es? ¡Electricidad! Convierte al hermano De Okuyasu en electricidad También el arco Y la flecha No me toques O también te llevará a ti Hermano Maldición Se va a llevar el arco Y la flecha Okuyasu Siempre me has dado problemas Joder ¡Hermano! La ha convertido En electricidad Y se ha llevado Juraría haber visto Alguien que parecía Ser el usuario A través de la ventana ¿Sabes algo Sobre ese stand Okuyasu? No Mi hermano Ha ido en busca De muchos usuarios De stand A mis espaldas ¡Chosuke! Ese es Aritito A la parrilla Y el arco Y el arco Y la flecha Se lo ha llevado Ambrugaru Okuyasu Mi hermano Se mereció En final así Jamás habría tenido Una vida normal Era su destino Pero Pero al final Mi hermano Mi hermano Me protegió Al final ¿Verdad? Pues sí Le dio un empujón Yo sé que tú Lo has visto ¿Verdad? Sí Lo vi Tu hermano Te protegió ¿Hablo con Kuyo Jotaro? No reconozco tu voz ¿Quién eres? Eso no importa Jotaro Kuyo Quiero que te vayas Demorio No creo poder hacer Lo que me pide alguien Que ni siquiera conozco ¿Te irías sin más Estando en mi situación? Tengo el arco Y la flecha En mi poder Los he obtenido Después de matar A Keicho Nijimura No me importaría Matarte Jotaro Pero supe Que puedes detener El tiempo Por uno o dos Segundos Ya que pareces Un oponente Formidable He decidido Llamarte Y darte Una advertencia ¿También eres Un usuario Stand? ¿Qué harás Con el arco Y la flecha? No pienso Darte problemas Y mientras Josuke Higashikata No intente Nada raro Tampoco pienso Tocarle Acabo de recibir El poder De controlar Un stand Solo quiero Divertirme Un poco Estoy harto De buscar Empleo Y de los Exámenes De ingreso ¿Eres un estudiante? Está claro ¡Eso le importa! Escucha Si te quedas Más tiempo Del debido En mi ciudad Te mataré A ti Y a Josuke ¿Entendido? ¿Cuántos usuarios Hay en Morio? Que te cae Claro ¿Qué ni la es? ¿Me joder? El teléfono A ver Y la cara Habrá hecho una rajilla Pobre Y ahora ya le das ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Es que lo sabía Sepultaron a Keicho Nijimura En el cementerio De Kunimi Al oeste De Morio El arco Y la flecha Robados Siguen Desaparecidos Okuyasu Nijimura Decidió Quedarse Con su padre En Morio Durante un tiempo Y Josuke ¿Podrías ir? Sí ¡Ey! Josuke ¡Vámonos a la escuela! ¿Era? ¿Eh? ¡Eh! ¡Asistiré a tu escuela A partir de hoy! Anda Pues no tienes por qué Venir a buscarme No somos niños de primaria Oye No sabía que nuestras casas Estaban tan cerca Sí Es la cruda realidad ¡Vamos! ¡Démonos prisa! Anda ¿Eres un amigo de Josuke? Sí Soy Nijimura Okuyasu Entra a tomar café Mientras Se termina de peinar ¿Puedo? Muchas gracias Tu madre es muy guapa Con permiso Qué sujeto más pesado Continúo ¿Qué tal? Bien Al final Okuyasu Me gusta Me escucha Se mola un montón Es muy bajo Está bien Sí Lo del padre Me da mucha pena Bueno Pues al final ¿Se ha quedado con él? Sí Se ha quedado con el padre Me imagino ¿No? Eso te ha dicho Intentará ayudarle De alguna manera ¿No? Sí Algo intentará Okuyasu Mira ya saben esto Si todavía no han salido En la serie Bueno Ya leo Cuidazo El hermano Y el pedrolo ahí Me encanta el ángelo Me encanta Desampárrate A mí también La tortuga Próximo Que no le vamos a ver Porque creo que es el de Koichi Pero bueno Koichi Hirose Reverse Bueno Se ve cuál es su stand Se revela Pero ¿De quién? ¿Del Pequeñajo? Sí Ya se ve cuál es Pero Me da una vereda Prefiero verle con la Yukako Que también se ve el poder que tiene Y mola más el capítulo Es que con este Uff Amososo A mí no me gusta Con la madre y la hermana Y un Y un pollo Con la madre del Pequeñajo Sí Su madre y su hermana Sale ellas Y sale un delincuente ¿Un delincuente? Sí Que les come el tarro A la madre y la hermana Diciendo que Koichi Ha robado su cartera Y cosas así Y las dudas le hacen Que le salga un candado gigante Aquí en el pecho Y no se lo pueden quitar Y cuanto más pese Pues más les pesa el alma Hasta que ya no puedan más Y se mueran Y tiene que salvarles Koichi Pero es que Un poco pesado Para mí Un poco pesado Así que Miral de Yukako No sé Creo que es el ocho El que tengo puesto Voy a ver cuál es el ocho Quiero ver si es que Yukako Sale antes O si sale antes Rojan ¿Qué grupo era el que cantaba esto? Que no me acuerdo Eh... Savage Garden ¿Eh? Savage Garden Se escribe ¡Sí! Esa es la que me dibujé Cosa de antes ¡Ah! ¡Ah! Pero digo el original Savage Garden Se llama Pues no me suena a nada La canción Sí que me suena mucho Porque esa la he bailado yo Pero... Pero... ¿El grupo no me...? ¿Jardín salvaje? Ahí les tienes Ajá Pues eso son Pues eso Que nos vemos en el próximo episodio de YoYo Adiós Adiós